Vengan wez, vengan wez Vengan wez, vengan wez Vengan wez, vengan wez Mientras está al sureste del territorio Están peleando Vale, vamos juntos, vamos juntos Vamos wez, vamos wez Vengan wez, vengan wez, vengan wez Vengan wez, vengan wez, vengan wez Oh, estoy relax No todavía Dale, desmonten, desmonten acá Dale, desmonten acá Dale, coman, coman, coman Coman, coman Como stopen Dale, suba norte, suba norte, suba norte Preparen deep norte y deep norte en 5 4, 3, 2 1, maten esa frau, maten esa frau, maten esa frau Maten esa frau, maten esa frau Acabo de golpear, ok, preparen debesío Back in sur, back in sur, defencio, full debesío Full debesío, fusiones debesío, maten Paré, paré, paré Vale, gastar un golpe, gastar un golpe Golpean, golpean Buenísima, buenísima, buenísima Dale, preparen deep norte, deep norte, avancen al oeste Noreste, 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 noreste Ya están wipe, tan wipe, full noreste, ok, full noreste Golpeo al este, 5 segundos, ok, están wipe, tan wipe Oh, ya no aguancho al este 5, avancen, avancen, avancen 5, avancen, tienen montar en 4 3, 2, 1, es deep al este, deep al este gente Deep al este, al este, mate, eso al este ¿Quiénes están al norte, monos con navajas? ¿Viene monos? Estupendo, 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 estupendo Ué, 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 ué 5 4 3 2 1 mateme el terry vale, aquí tiene que tener cuidado con este golpe vale, hold aquí voy a llevar a la ley avancen preparan demesio cubran norte metanse metanse le golpeo en 10 segundos norte avancen va a ser deep al norte avancen en el terry Cucenme entra el terreno y nadie muerde 5, 4, 3, 2, 1 Solo fron, solo fron, pegue fron Nexky vaquensur y cura fron Cura fron y vaquensur Cura fron y vaquensur Gente están demasiado atrás Viene golpe, atento el vencido Levanten vida, levanten vida Cura fron gente, cura nones Cura fron gente, cura fron Puta madre gente, las curas Donde están Levanten vida Levanten vida No, hay que estabilizar, cuidado los guardias Vale, escúchame, golpeamos front, front 3, 2, 1, solamente front Solan peguen, solamente front, con deficiado, peguen front Listo, vaquen ahora, vaquen, 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 vaquen Viene una bomba, viene una bomba Viene bomba, vaquen su oeste, vaquen su oeste, vaquen su oeste Viene bomba, vaquen su oeste, vaquen su oeste, vaquen su oeste Vale, maten guardia, maten guardia, maten guardia Gente, los healers, por favor, maten la front Dejen de jugar con miedo Avancen conmigo, maten guardia, maten guardia Tiene una bomba arriba, en el muro, cuidado Cómo puede ser que se pierdan todo el rato Maten guardia, maten guardia No, no tengo nada, mata guardia Enquichelo guardia, 3, 2, 1, maten guardia Maten guardia, maten guardia Maten guardia, maten guardia Dale, dale, espero que a este Castela sea en los guardia, aguanta, aguanta 15 segundos, 15 segundos Vale, aguante, aguante, holden aquí, holden aquí Voy a abrir golpe, viene, cubre a norte en front Dale, golpeo en front, atento Cuidado, jagger Reparen a North West, North West, North West se lo fronten 3, 2, 1, solamente front Peguen, peguen front, peguen front Listo y backen, 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 backen Dale, acabo de golpear, acabo de golpear Eh, purgo purgo purgo, purgo, purgo Demesido, 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 full nesido Demesido, 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 demesido Demesido, 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 demon armon Aguanten, viene y va mal West Viene y va mal West Viene y va mal West, si ya estoy Vengo en 15 segundos, ¿ok? Aguante, aguante, aguante 5 segundos front, aguantem, aguantem, aguantem 5 segundos, 5 segundos front 5, 4, 3 2, 1, norte, norte front píguen norte front, píguen norte front, píguen norte front matem eso, matem eso, matem eso va a golpear una bomba, va a golpear una bomba acabo de golpear, acabo de golpear oye, ¿cuál es la que fascinó? oye, alguien tiene música mate, 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 mate mate, 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 mate lala, ¿donde estás? mal 평elación dale, mate, 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 mate viene mono por abajo, por noreste, arriba cuidao noreste, cuidao, noreste, cuidao por la pared noreste hay una bomba en el norte, aguantan aguantan, cuántos debuffs tienen estos? les queda 22% golpeamos norte front, los stopper en 3, 2, 1, solo stopper, solo stopper, solo stopper listo y vuelvan, buenisima, buenisima, vaquem, vaquem, acaba de golpear el front viene bomb, viene bomb, viene bomb, cura front, cura front, cura front, bien, 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 vaquem cura, 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 bien, 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 holden al sur, ok, holden al sur viene bomb, tempo urte, demision, demision, cura, 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 dale, avance norte, avance norte, dale, avance norte, avance norte cómel al norte, comé al norte, avanza, 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 avanza avanza, avanza, aprenen, sipa elemón passar cuacen, ani…. tenme demision, denme demision, buen 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 Pese a que me golpeara a mí, Julián Holden, holden, holden Dale, avancen ahora, avancen, avancen Avancen, avancen, pasen West, pasen West Gente, pasen West, gente, pasen, pasen Preparen deep al West 5 al North West, 4, 3 2, 1, gigante, 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 maten eso Maten gigante, maten eso, gigante, gigante Lo acabo de golpear, lo acabo de golpear, pasa, pasa Holden al este, holden al este Levanten vía, levanten vía Levanten vía, levanten vía Debecio, debecio, debecio Demolarmos, demolarmos, demolarmos Avancen, avancen al norte Van a salir, van a salir del Terry Avancen al norte, está saliendo, está saliendo Avancen, avancen, avancen Que no avancen, que no avancen Deep al norte, afuera del Terry Avancen, tiene Motaran, 5, 4 3, 2, 1, afuera del Terry Afuera del Terry, maten eso, maten eso Chacé, chacé, chacé Vale, maten eso, maten eso, maten eso Bueno, bueno, bueno Gente, por favor, confíen en Mikal Vale, maten eso, lute, maten todo, maten todo ¿Por qué no confían en Mikal, causa? Hay un behemoth de cristal acá Dale, chasélo, chasélo Mano, si les digo entren, entren con todo, sin miedo ¿Por qué no confían? Lo tiramos antes Lo tiramos antes Va a mitad de vida Solo siguen pegando